Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Hoy tenemos una conversación con dos muy queridos amigos míos, compañeros de taller, Jorge Etze, Jorge Etze y Alejandro Garabale. Les pido que se presenten los dos. Uno tiene un tema de, digamos, un canal de YouTube, muy similar al Taller de Corte y Corrección. El Sur, Taller Literario. Y Jorge Etze está dirigiendo una flamante editorial llamada Bucanera. Ese es el titular. Ahora cada uno haga su propia presentación. Bienvenidos a este conversatorio. Yo soy Jorge Lina Etze, estuve muchos años alumna de Marcelo. Y bueno, empecé en el camino este de la literatura y ahora estoy con una pequeña editorial y con un taller tratando de hacer algo con lo que aprendí. Yo soy Alejandro, también pasé por el Taller de Corte y Corrección. Y desde hace unos años tengo mi propio taller, mi propio canal, como decía Marcelo. Está yendo bastante bien, por suerte, así que muy contento. Y bueno, ya empiezo con el spam, pueden meterse al Sur, Taller Literario, si no conocen el canal. Y bueno, ahí sabrán, para bien o para más, sabrán más de mí. Espero que para bien. Y para Marzo me contó Jorge Lina que ya está sacando un libro tuyo nuevo de cuentos. Sí, bueno, unos meses va a haber, no sé si acá nunca se sabe, si no cae un meteorito, si sigue habiendo países. Es difícil, hablar cinco meses acá es como decir 80 años. La idea es para Marzo. Eones diría Lovecraft. Pero bueno, si todo sigue más o menos existiendo, sí. Ali, ¿se puede saber el título? ¿Tenés alguna tentativa? Todavía, la verdad que no. Me está costando un montón. Siempre me costó poner títulos. Y la verdad que no, ninguno, ni siquiera decente, como para decir, bueno, tiro algo en modo provisorio. Cualquier cosa que tire ahora va a ser un papelón, así que... Y vos, doctor, publicaste una novela hace muy poco. ¿En tu propio sello fue en Bucanera? Sí, sí. La última, sí. Y aparte sacaste hace muy poco una antología de Mauro Yacimiuk, de autores, que vi que varios hay del taller de corte y corrupción también. Sí. Para mí es una satisfacción ver a mi gente, que durante años, como el caso de ustedes, durante años trabajando en el taller, y verlos volar a mí me parece una cosa sensacional. Pienso que para mí, para mi etapa en mi vida, yo soy de 64 años, es un poco la etapa de los frutos, ¿no? Porque uno va preparando autores y es un momento que van protagonizando la cultura y animando también a nuevas generaciones de talleristas, ¿no? Es el caso de ustedes que están dando taller. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que ustedes observan? Pues hay una franja interesante que va desde la adolescencia hasta gente de la edad mía en los talleres. Pero, ¿cuál sería el común denominador para ustedes de lo que define hoy al aprendiz de escritor, a la persona que viene a un taller justamente para ver cómo se hace, ¿no? Mostrarle un camino. La verdad que es difícil encontrar un denominador común porque toda la gente es diferente, sus circunstancias son diferentes. Los que se quedan en mi taller y seguramente los que se quedan en el T6C, los que se quedan me refiero a los que se quedan en cierto tiempo, ¿no? Creo que en general son personas que tienen verdaderas ansias de publicar, que comprenden, o ya comprendidas desde antes, o comprenden durante el proceso del taller que, como quien dice, esto no es soplar y hacer botellas, que requiere un trabajo, un gozoso trabajo, porque uno a veces la palabra trabajo la asocia con algo tedioso, un gozoso trabajo, un placentero trabajo, pero trabajo al fin, que no es que me quedo ahí esperando que venga la musa y de golpe tengo un ataque ahí como un espasmo y escribo Hamlet, qué sé yo, ¿no? No es así. Esa inspiración existe, pero con eso solo, bueno, como vos bien, Marcelo, decís siempre, no nos llevamos a ningún lado. Y es la gente que se puede quedar, que si tenés que quedar media hora hablando de dos párrafos, te quedás, y cuando alguien te pone mal la cara los cinco minutos que estás con un mismo párrafo, te das cuenta que no es gente que realmente sepa de qué va esto, de qué trata esto. Tardo o temprano terminan por irse, ¿no? Sí, uno ya lo va oliendo. Lo que yo noto es que la gente está un poco más, no sé qué opina Jorge de esto, ¿no? Pero me da la impresión de que la gente ya está un poco, ¿cómo decirte? Ya se sacaron de encima aquello de la inspiración y que existe, ojo, yo estoy convencido de que existe, pero que no es solo con eso, con lo que se hacen las cosas, ¿no? Como decimos, contra el talento no se alcanza, pero parece que la gente ya está un poquito más purificada de esa idea romántica de que las cosas salen así porque sí. La gente, por lo menos, que viene a este taller, al taller de corte y corrección, saben que tienen que laburar. Eso seguro, ¿no? Por lo menos eso es lo que verbalizan. Y yo creo que tiene mucho que ver esto con esta apertura que hubo, gracias a YouTube, del hecho de tener canales en donde uno muestre cómo se trabaja. Entonces la gente cuando ve un programa como el tuyo, como el mío, agarran y dicen, no, pará, se ve que acá no hay joda, ¿viste? Acá se viene a trabajar. ¿Vos cómo la ves? ¿También tenés ese tipo de perfil? ¿O te tocó algún ilusionado que diga, ah, no, las cosas son así y si no, no son? No, la verdad es que la gente que yo tengo, y hay algunos que siguen, otros que se fueron, pero se van en general por otras circunstancias, y no porque le tengan miedo a meterse a trabajar. Y además hay algo que tiene que ver con la experiencia, es decir, cuando empiezan a ver que trabajando el texto realmente el cambio es enorme, lo hacen cada vez con más entusiasmo, y se acobardan cada vez menos. Es como que están dispuestos a hacer lo que haya que hacer. Nosotros, de reescribir novelas completas cambiando el narrador, hasta cualquier cosa, y lo hacen entusiasmados con el espíritu de saber que el texto va a mejorar. Al principio siempre es con un poco más de desconfianza, pero cuando prueban que funciona, lo hacen muy comprometido, por lo menos la gente que se acerca a Mirallel. Claro, yo creo que la clave está en señalar todo lo señalable, ¿no? O sea, tanto lo bueno como lo malo. Mostrar todo lo que uno ve como lector. Una vez yo le decía a Canela, cuando nos habían cargado con Nomi los atraveses que iba a corregir, yo le decía, mira, un buen editor, un buen coordinador de taller, es una especie de medio, ¿no? Entre el texto y el autor. Porque uno dice, no tengo la suficiente objetividad para darme cuenta de si esto está bien o mal. Bueno, ahí está el editor, ahí está el cordero de taller, para decir qué cosas necesita el texto que uno le haga. Esa es por lo menos la tendencia mía. Y otra característica para mí es nunca decir que me gusta o no me gusta. O sea, yo siempre hablo en términos de si funciona o no funciona. Y de eso quedo liberado de la cuestión del gusto, que para mí es muy, pero muy relativo. Acá hay una cuestión objetiva de funcionamiento de la literatura. Sí, lo traes a mí. Yo lo aplico, ¿eh? Porque para mí es una gran herramienta. Y me parece que es lo que uno tiene que hacer, porque si no, te convertís en un replicador de tu propio gusto. Y no se trata de eso. Si fuera por eso, daríamos taller de literatura fantástica y listo, ¿viste? Claro. Y de terror. ¿Qué decías, Ale? No, que la otra vez en un canal de YouTube muy bueno, que estaban criticando a cierto tipo de talleres y citaban una frase muy común que es, con tu texto me pasa tal cosa, ¿no? Que dices, a mí qué carajo me importa lo que te pasa a vos, qué sé yo, me da conjuntivitis, me da sueño, ¿qué me importa? Uno tiene que, tiene la obligación ética de decir, primero como vos, lo de me pasa, yo siento qué, yo opino qué, a mí... La gente no escribe para que nos guste a nosotros tres. Porque si no, para eso nos mandan, nos dicen, ¿qué querés que escriba? A ver, tomás nota y escriben algo. La gente no le interesa que una palmadita en la espalda o no debería, por lo menos, interesarle eso. La gente escribe para que un texto que llegue a su público potenciar. Y eso de ponerlo en un plano de absoluta subjetividad, porque además por ahí hoy me pasa una cosa, pero mañana me pasa otra, porque hoy me levanté de buen humor y es absurdo. Entonces, sabiendo, por supuesto, porque alguien va a comentar, sí, que somos seres humanos, que siempre somos sujetos, que algo de subjetividad se puede filtrar siempre, pero tratar de reducirlo al mínimo eso y de decir por qué algo funciona o no funciona, no limitarse tan mal a los adjetivos, no, esto, bueno, medio volante, cortarle o esto... Más allá de que después, obviamente, la dinámica del taller, a veces tiene, se pasa a modo cafetín y charla ciertas cosas, sobre todo cuando ya tenés confianza, pero está bien claro cuando estás en un modo y en otro. Pero cuando realmente estás en serio evaluando las cosas... Y a veces también es una cuestión de ensayo y de error. De hecho, yo subí al canal un video donde me pasó algo muy curioso, que es que alguien me había mandado un cuento que me hizo dudar bastante, porque por un lado había como lagunas, como huecos, pero tenía su interés esas lagunas. Y lo hablé con el autor, porque yo creo que es así también, que uno no hay que ponerse en una posición de no, yo nunca fallo, a ver si demuestro debilidad, diciendo, ¿no? Entonces, le dije, mira, acá, ¿por qué no te fijás? Por ahí esto podrías agregarle X cosas, X... Bueno, no, no voy a andar detallando, ¿no? Y después sucedió algo muy curioso, que él me mandó la nueva versión, pero yo me equivoqué y bajé la que ya había leído. Y la leí de nuevo, pero la leí con otra cabeza, por eso es tan importante la primera lectura también, porque uno también va perdiendo cuando se involucra con el texto, si bien nunca va a estar tan pegado como el autor, va perdiendo un poco de perspectiva. Y no me hicieron... Entonces ahí, después, un poco con cierta risa, nos dimos cuenta del error, y había ciertas cosas que me seguían haciendo ruido, y otras que no, porque ya en mi cabeza, todo eso estaba... lo había completado esta persona. Así que, bueno, porque sigue siendo un laburo de a dos, también. Eso no es que el tallerista revolea el texto, o el que existe al taller revolea el texto, y dice, bueno, que se encargue Di Marco, que se encargue Excel. No es así, ¿no? Es una cosa... Como el editor y el autor, lo que decías vos. Exactamente. Es un trabajo conjunto, es indudable. Pero es cierto lo que dicen, que hay como una especie de, digamos, de ponderación máxima, de alabanza máxima, lo que significa el hecho de la transmisión de sentimientos, ¿no? Es lo que decía Alejandro. O sea, a mí la verdad que el caso me importa. En todo caso, me va a provocar esa literatura a mí, un sentimiento. De esa manera, digamos, ningún... Por ejemplo, el otro día marcaba en un programa el caso de Tchaikovsky. Le puse por poner Romay y Julieta, el gran poema sinfónico de Tchaikovsky, uno de los grandes poemas sinfónicos de Tchaikovsky. En la parte de la muerte de Tchaikovsky tenía que estar sumamente enojado y violento para componer esa parte. Y en las partes de amor de Romay y de Julieta tenía que estar enamorado y encima de un amor heterosexual. Porque, ¿saben? La historia de Tchaikovsky era homosexual. O sea, él tendría que hacerse hetero y enamorado para poder escribir justamente las partes de amor. nada que ver. En realidad, lo que estamos es provocando emociones y sentimientos, en todo caso, en el lector. Al margen de esto, cualquiera que lean los libros de ustedes y nuestros, puede tranquilamente, cuando termine el libro, decir más o menos cómo piensa Jorge Eze acerca de la vida, qué piensa Alejandro, qué piensa Martí. Pero eso es una cuestión ya absolutamente secundaria. Ya es cuestión de terceros. Sí, además, a veces creo que se confunde el sentimiento que motiva a escribir algo con producir ese sentimiento en el lector. El hecho de que yo esté enojado cuando escribo algo no quiere decir que ese enojo se transmita, y mucho menos que... Porque yo puedo escribir sobre mi abuelita y a mí me comú un montón, pero que le lee, no conoce a mi abuelita y lo que yo escribo... Bueno, y ahí entra la técnica también. Es el saber provocar. Ahí a veces intento mostrarle a la gente que viene al taller que el autor y el narrador y el personaje son figuras diferentes y que cuando vos lográs poner la distancia como autor del narrador de tu texto o de tu personaje, vos desaparecés. Entonces tu sentimiento, todo lo que a vos te pase, desaparece en función de que el texto es el que tiene que hablar. Y cuando uno logra, por lo menos esa es mi experiencia, cuando yo logré entender esa diferencia entre autor, narrador y personaje, se me abrió como un camino, se me corrió como un velo que me permitió generar cosas más interesantes. Pero bueno, es un camino, es un proceso, no es algo que se aprende de un día para el otro. No, es algo que la misma experiencia lo va dando, pero hay muchos autores primerizos que olvidan que lo más importante del proceso de la comunicación literaria es el lector, o sea, uno está dirigiéndose hacia él. Y ahí ya entramos en discusión con muchos escritores llamados consagrados que dicen que ellos no piensan en el lector. Y que nosotros, por ejemplo, en nuestro taller, en el taller de corte y corrección, hacemos hincapié en eso constantemente. Uno es el lector alfa y uno, ¿no? Pero después está el otro, que es el que recibe la literatura nuestra. Y es el tipo que realmente es el que le da entidad. A mí me encanta escribir, pero me encanta también que me lean. Sobre todo que esa obra tenga una recepción una recepción y puede no ser perfecta y no la devolución que uno espera, pero por lo menos completar un círculo. Yo llego a la conclusión de que muchos autores que dicen que no piensan en el lector y la verdad, Flaco, es que se nota que no piensas en el lector. ¿Por qué? Porque tu novela, tu cuento, no tiene ni pie ni cabeza. O sea, más para qué lo publican. Para qué, claro. Yo no creo mucho en esas cosas, ¿eh? O sea, yo no estoy segura de que realmente no piensen en el lector. Para mí, a veces es más una cosa que otra cosa, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Es novismo puro. Si vos... Hice una vez en Google una prueba y puse, no sé si soy escritor. Bueno, hasta en Premio Cervantes dice que no sé si soy escritor. Entonces, dejame de joder. Si un Premio Cervantes no es escritor, ¿qué será hacerlo? A mí lo que me revienta... O qué será el Premio Cervantes. Y también. Lo que a mí me revienta es que hay un montón de gente que quiere ser escritora, gente que quiere escribir, quiere ser escritor. Y cuando encuentran a tipos que ya llegaron al estrellato, ¿no? Y de repente que dicen que no saben si son escritores o no. Para mí estos juegos es una fácil... Es una canchereada también. Salí de hacer tres goles y dije, no sé si soy futbolista, ¿viste? Claro, exactamente. Es una canchereada. No, yo lo que creo que conviene aclarar, porque justamente pensando en El Espectador, en este caso, alguien que por ahí no nos conoce y llega acá de casualidad, pensar en el lector, en el lector no es pensar en el mercado. No es decir... Bueno, están de moda las novelas tipo Crepúsculo, voy a hacer una de hombres lobos que se enamoran, como la de vampiros ya lo hicieron. Eso no es pensar en el lector. Pensar en el lector es pensar en un otro. Claro. Que lo que yo estoy... Digamos, que el hecho de que... De lo que hablábamos antes, ¿no? De que yo esté muy emocionado y sienta un montón de emociones mientras escribí esto, no necesariamente significa que esas emociones se vayan a transmitir. O de que yo entienda la trama que estoy contando, no significa que el otro la entienda, porque si la escribo mal no la va a entender y no me puedo hablar por teléfono yo para explicarle lo que pasa en el libro. Es tan simple y tan complejo como eso. Y vos pensás... Perdón. También pensar en el lector es dejarlo entrar. Es decir, dejar esos espacios en el libro que hagan que el lector participe, que pueda involucrar su propia subjetividad en el texto para que ese texto le llegue de otra manera. Y eso se piensa en el momento de la corrección. Vos cuando estás corrigiendo es cuando vos decís, acá no se lo expliques más al lector. El lector no es un idiota que está leyendo. Es alguien que necesita participar de ese texto. Y eso se logra... Se aprende a hacer también. Y eso es pensar en el lector. Dejarlo participar. Vamos a poner un ejemplo concreto. Cada uno de nosotros, autores, además de talleristas, autores de ficciones, conocemos perfectamente la trama. Una vez que ya tenemos la novela ya sabida, miramos por ese momento mágico cuando dice, bueno, ya sé la novela. Bueno, en ese momento uno ya conoce todos los vericuetos de la novela. Y entonces, ¿por qué uno pone en algún momento, dice cosas como, por ejemplo, él se sentía muy perturbado ante la situación, pero ya estaba ideando un plan para salir adelante? ¿Por qué si uno es el autor y sabe eso? ¿Por qué va a poner una cosa así? Por ese diálogo, justamente con ese lector integral, como bien lo señaló, perfecta la diferencia que hizo Alejandro. No es el lector comercial, es el lector, digamos, integral que uno tiene en la cabeza para pulsar su emoción. Después, claro, el lector que te compró el libro lo va a sentir también, pero primero está ese lector integral que sabe leer y entra en un código. Cuando un lector lee una cosa parecida a lo que yo les mostré, el tipo dice, guau, me voy a quedar acá, inconscientemente incluso, ¿no? Me voy a quedar acá para seguir leyendo, averiguar cuál es el plan que este tipo tiene. Pero el autor ya sabe el plan de su personaje. Ahora bien, ¿qué pasa con talleristas, no le digo los coordinadores de taller, sino la gente que viene al taller para aprender a escribir? ¿Qué pasa con esa gente que yo, ojo, he tenido muchísimos y tengo, y a cada rato les estoy sugiriendo que se vayan del taller antes de que los rajé yo? Que hay gente que no lee, gente que no lee, ¿viste? ¿Cómo haces para explicarle, por ejemplo, un efecto como ese de script hanger, de decir, bueno, lo dejamos colgando en el suspenso al personaje, vamos a ver cómo va a salir del atolladero, pero si el tipo no lee y tampoco disfruta, porque al no leer no disfruta, no disfruta de ese tipo de trucos, ¿para qué le sirven aprenderlos? No lo va a aprender nunca. Sí, todo lo mismo, digo, si no lees, si no hay lector no hay escritor, punto, si hay una verdad absoluta es esa, ahí no hay nada que discutir. Es que es muy difícil enseñar, ¿viste? Porque uno puede decir, bueno, mira, está bien, quedate, pero leete, andá Ciudad Ceba y leete todos los cuentos que puedas, porque en ese sitio vas a encontrar todos los cuentos y vas a saber qué es un cuento, pero al mismo tiempo preguntate qué estás haciendo acá y por qué venís. Hay mucha gente que quiere ver su nombrecito puesto en un libro, ¿eh? Eso es así y le da lo mismo publicar con cualquier sello editorial, les da exactamente lo mismo que le rompan la cabeza pidiéndole plata para hacer una distribución mínima. Miren, yo no voy a mencionar nombres, pero recibí una vez un libro, la verdad que me dan ganas de decir el nombre, pero no lo voy a hacer, pero era una editorial muy ventosa, digámoslo así. yo recibí un libro en donde los guiones de diálogo eran dos guioncitos cortos, o sea, ni siquiera era uno solo, se notaba el espacio entre los dos guioncitos chiquititos. Yo, eso es una estafa, es un fraude grande como una casa, ni siquiera le dijeron al pobre autor que el guión es largo, no son dos guiones cortitos. se ve que el tipo lo mandó así porque no sabe cómo se hace, bueno, nadie nace sabiendo, pero el editor tendría que hacer una cosa así, tendría que mostrar cómo se hace un libro. Es que si no, es un imprentero más que un editor, es el tipo que va y esprime los ejemplares y listo, dame la platita, es todo contento. Ya está, claro, no hay ningún filtro. No, bueno, yo, una de las cosas en la editorial trabajo concienzudamente, obviamente me pude equivocar, obviamente se me puede pasar algo, pero trato realmente de aplicar cada una de las cosas que uno en el taller insiste, insiste, insiste en los libros que editamos, que también es respetar al lector, es hacer que el texto que le llegue, llegue de la mejor manera que se pueda. Es una cosa, la literatura es comunicación y si el lector no entiende lo que lee, nada de todo el proceso anterior, que es un proceso dificultoso, árduo, nada que tiene sentido, entonces es simplemente satisfacer una cuestión de ego. Es que además si no tendría que ser como en aquel cuento de Borges el milagro secreto, bastaría compensar los libros, ¿no? para qué tomarse el trabajo, matar árboles y todo para que los publiquen en papel. Hay un cuento de Patricia Heismith que se titula justamente así, el hombre que escribía novelas en su imagin, era un tipo que escribía en su imaginación y el tipo para él y para la familia era un autor, un escritor en serio, tanto así por el spoiler, pero cuando el tipo se muere la familia pretende que lo entierren en la abadía de Westminster donde están todos los grandes procedes de la literatura inglesa, un delirio muy bueno. Pero es cierto, el libro una vez que ya salió del laboratorio del taller o del laboratorio del propio estudio del autor que por ahí no viene un taller pero se la banca solo, tiene amigos escritores que le den una mano también, eso pasó en todas las épocas de la historia, ya el libro se convierte en una mercancía y tenés que venderlo del mejor modo posible, empaquetarlo y distribuirlo del mejor modo posible. Ahí ya yo pienso que en esa zona ya todos los romanticismos se terminaron para ese autor novel. Alguien dijo que los primeros libros no deberían existir, pero bueno, sin ese primer libro no habría un segundo ni un tercero ni nada, ahí está el chiste. hay una cosa interesante, gente adolescente que viene al taller sin leer una pepa y que escriben en tú, escriben en un castellano les ha tocado cosas así, creo que Alejandro tiene un programa sobre eso. Yo sí, sí, estoy evangelizando a varios, trayéndolos a alguien. El apóstol Barabale. Sí, es increíble, pero sí, es que escribe, yo doblaje latino, le digo, esto está en doblaje latino, le digo, ponelo en argentino, hablando así a lo bestia, pero sí, es increíble. Pero bueno, ahí también hay una cuestión acostumbrados a consumir ficciones o con subtítulos muy entre comillas neutro, porque el neutro no existe, o en doblaje latino, hay como una visión de que la lengua propia, la lengua de la calle, la lengua argentina es como indigna de la literatura, que de hecho es algo, un debate que hablando, ya que lo nombraba Borja recién, Borges y Bió, y Bió en un libro de entrevistas cuenta que ellos tenían el debate entre que Bíde tuvo de voz en la época de Sur, todo eso, pero que ya pasaron dos millones de años. Y ahora parece que vuelve, porque también hay muchos que tienen la ingenua desde el punto de vista mirada de que no, va a vender más en Amazon si lo escribo de tú. Y yo me preocuparía por bastantes cosas antes que preocuparme por si lo escribo de tú o por si el lector no sabe cuál es la avenida 9 de julio, por decir algo. Lo que pasa es que también hay todo como una cosa que surge también por las redes, hay un montón de sitios, no sé, hay un sitio que se llama Wattpad, por ejemplo, donde ellos van escribiendo y publican y publican ni publican y ahí todo va en neutro, entonces cuando después vos les mostrás que no y que además no se expongan de esa manera porque esos lugares nadie te va a hacer correcciones buenas, lo empiezan a entender. Pero de todas maneras me parece que no es algo muy nuevo, porque para otra generación por ahí no era hablar de tú, pero era hablar en vez de cara, rostro y en vez de plata dinero, ¿no? Es algo que me pareciera que escribir bien es hablar un poco con cierta pomposidad, ¿no? O sea, en otra época por ahí era un lenguaje más pomposo y ahora te hablan de tú, pero digamos, la corrección en definitiva es la misma. Yo les sugiero algo muy sencillo, no leas traducciones, andá a leer literatura de autores argentinos y vas a ver cómo esa sensación que tenés te insiste solamente leyendo. Nada más, las traducciones te llenan de clichés, sentimientos que saltan, silencios que reinan, sensaciones que invaden, todo, bueno, esa especie de sentimientos que son la geopolítica de los sentimientos, sería como toda esa cosa con todo cariño a los traductores que es suerte que existen y que nos podemos leer muchas cosas gracias a ellos y no todos caen en esto, pero sí, en ese sentido nos contagian muchos vicios. Una vez les comentaba fuera del micrófono que una vez un muchacho que estaba aprendiendo a ser coordinador de taller me dice el tipo que estaba dando taller y eso es lo malo del asunto porque me dice Marcino, vos cuando te traen un cuento que no te gusta o mejor dicho en nuestros términos un cuento que no funciona, vos qué le decís al autor? Como diciendo que al tipo digamos si vos le decís las cosas como son y que este texto es una cagada y por qué es una cagada y cómo se puede hacer para mejorarlo, si vos le decís las cosas a la gente de esa manera se te van se te van para mí es una superstición porque yo traté de decir la verdad todo el tiempo digamos y la gente que se me fue no fue precisamente por haberle dicho la verdad sino porque esa verdad les rompía soberanamente las pelotas por eso se iban pero la cuestión es que noto que puede existir pueden existir coordinadores de taller que no les dicen la verdad a su gente por miedo a no tener la cotita al mes siguiente y más en esta época de que antes de decir cualquier cosa pero es mi opinión puedo estar equivocado todas cosas que completamente que se pueden dar por asumida no voy a opinar por el vecino y tampoco soy yo tengo derecho tengo derecho y muy rara vez podría estar equivocado supongamos también pero claro todo ese tipo de cosas y sí hoy en día bueno es difícil decir cualquier cosa y más con la gente que recién empieza que es más sensible porque nosotros ya tenemos la piel más gruesa la gente recién empieza como que le pegás una cachetada al hijo entonces bueno yo creo que tiene que ver con el modo si uno si uno cuando te traen algo que no funciona vos te explicás mira esto no funciona y no funciona por esto y por esto y yo para que funcione le haría esto y esto otro le buscaría esta vuelta ¿no? también si la persona que se acerta a la calle viene con esa intención justamente de aprender la técnica que uno necesita enseñar porque uno no enseña más que enseña una técnica si uno si viene con la intención de aprender esa técnica yo no he tenido gente que se fue y en definitiva si alguien se va porque no porque lo que yo le puedo ofrecer no es lo que busca bueno está bien que se vaya porque no es lo que está buscando y yo ofrejo esto ¿no? entonces a mí personalmente no me preocupa si se van porque no encuentran en mí lo que están buscando lo importante es que en medio de esas idas muchas veces se quedan los experimentos es decir gente que se queda durante años en el taller bueno realmente esa fue la que pudo bancarse toda la crítica dura durísima muchas veces yo te digo no tengo filtros ustedes me conocen este el tipo que se queda termina aprendiendo eso seguro y termina felicitaciones y termina digamos dándose cuenta de que es todo un aprendizaje digamos bien duro para poder después bancarse la crítica cuando empiezan a publicar fuera del taller ¿ves? el otro día estaba viendo los coreanos son expertos en tiro con arco el país ahora ¿sabes cómo entrenan los tipos? con un payaso al lado con un tambor golpeándole mientras ellos lo están apuntando ¿viste? o sea si te bancaste esa te bancaste cualquiera te bancaste cualquiera así que bueno o los boxeadores que les dan un montón de trompadas al cuerpo claro igualmente igualmente por lo menos yo también creo que depende un poco de qué es lo que busca la persona que viene al taller qué es lo que está buscando porque no toda la gente busca lo mismo hay gente que viene buscando que quiere escribir y que quiere ser escritor hay gente que viene buscando una mejor manera de expresarse hay gente que digamos y todas las búsquedas son válidas en el sentido de bueno vos venís a querés aprender escribir yo voy a hacer todo lo posible para que vos aprendas a escribir ahora después qué es lo que vos querés hacer con eso bueno eso ya depende de cada uno el que quiere publicar el que quiere simplemente nada estar en un ámbito de aprendizaje que no lo lleve a publicar eso también pasa yo tuve el caso de una una persona que vino al taller para poder mejorar la escritura de sus cartas a un corresponsal en Estados Unidos le dijeron che tendrías que ir a un taller para perfeccionarla bueno cuando empezamos a trabajar con eso ahí me di cuenta que esta mujer venía a buscar agua pero encontró petróleo porque yo le decía mira vos sos cuentista nata tenés que meterte justamente a la escritura de ficción y me hizo caso y bueno la cuestión que ya vino con un objetivo determinado manejar mejor el lenguaje de sus cartas pero terminó cuentista así que la verdad que para mí fue todo un logro y depende digamos justamente de lo que uno busque para su vida para los demás a mí la verdad redondeando esta charla yo les agradezco mucho que estén en el lugar en el que están ahora y todo lo que han podido compartir conmigo durante los años de aprendizaje y una cosa que realmente los felicito de corazón no están usando esa mierda reverenda del lenguaje inclusivo que a mí me saca de las casillas pero no por una cuestión de prurito de la pureza del lenguaje simplemente por todo el conolianismo cultural que se esconde detrás de ese uso así como palabras estúpidas como de construcción ¿qué otra podés aportar? vos sos un experto también no sé de construcción es una ¿cómo va? o la otredad bueno esa vez depende de qué se le dé pero sí hay toda una selva de cuestiones y se deja bueno alguien que no bueno no voy a decir nada le escuché decir a Beatriz Arlo algo bastante sensato en un debate sobre el tema del lenguaje llamado inclusivo y todo y ella decía ¿por qué no leemos un poco más de literatura? porque si hay algo que es y con esto que venimos hablando lo que decía Jorge de separarse del narrador de jugar un poco incluso perversamente hacer otro sobre todo nosotros que escribimos en gran parte terror y eso justamente ¿qué lenguaje más inclusivo que la literatura en el sentido de que todos podemos vernos reflejados ahí no porque uno lea psicosis de Robert Bloch y según loco pero sí porque todos tenemos un Norman Bay un lado oscuro adentro o no sé leemos la novela de pirata de horror y no fuimos piratas pero todos tenemos algún espíritu aventurero podemos y primero empecemos a leer un poco más de literatura escribir un poco mejor incluso en lo cotidiano porque eso de que no me importa que el otro me entienda se ve a un nivel no solo literario o de pseudo literatura sino en las redes sociales la gente se da cuenta una anécdota que habla de Pedro Pablo Manolito como si vos no los conocés pero no le importa porque está una cosa solipsista y quizás sería más interesante empezar por ahí en lugar de construir esta cacofonía completamente insensata y que sí que viene por supuesto digitada por Estados Unidos y por lo que hay debajo de Estados Unidos todo eso habrá que leer más literatura y ahí vamos a y que incluso si hablamos tanto de empatía de comprender al otro creo que no hay como la literatura para eso lo tenés a un Francisco que lo recibe a Biden y que según Biden ojo dice que es un buen católico y tiene que seguir comulgando a pesar de que es el principal promotor del aborto en el mundo bárbaro ¿de dónde vas a encontrar si no es en la literatura clásica los modelos de fidelidad de enraizamiento la relación entre Sandokan y Yáñez es digamos para mí es más ni menos hablando de piratas de bucaneros es ni más ni menos el modelo de lo que es una relación de amistad fiel de inclusión incluso así que bueno muchachos la verdad que los quiero mucho estoy muy feliz de haber charlado con ustedes y de las cargas que tienen en este momento bueno nos despedimos entonces muchas gracias a vos Marce un abrazo gracias a ustedes y ustedes amigos de nuestra audiencia teleaudiencia sigan compartiendo likeando comentando vamos hacia los 20.000 suscriptores y hablando de suscriptores Alejandro venís con todo en cualquier momento me vas a pisar falta todavía falta ¿cuánto te falta? tres meses ojalá pero no tan rápido no pero bueno la verdad no me puedo quejar bastante la verdad que sí felicitaciones por tu canal por tu editorial y la literatura de los dos un gran abrazo hasta luego gracias hasta luego